En la línea divisoria Muchos peligros pasamos Empezando por el río Cruzando en migración Calores, fríos, extremos Serpientes y los rancheros Pa' variar ya que llegamos No encontramos trabajo Por falta de documentos Y somos discriminados Por nuestra gente mirada Y también por los grabacios Cuando por fin arreglamos Papeles en el macartón Solo empleos muy duros Quedan para realizarlos Para nuestra raza obrera Pero nunca nos arrancamos Para el señor presidente Solo le haré un comentario Esta es la voz del pueblo La que Obama le reclama Que arregle nuestros papeles Como prometió en campaña El sueño americano A veces sale muy caro Y también se nos complica Porque no hablamos simple Gracias a mi familia Siempre me amo y algo y bien ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!